Hola, ¿cómo te va querido? Buen día y bueno, aprovecho la oportunidad ya que mencionaste lo del fútbol y que me decís que, o sea, todo el mundo sabe que soy bostero, soy hincha de boca, pero en esta situación tan grave por la que estamos viviendo, me saco el sombrero y felicito a River por la actitud que tomó. La verdad que Donofrio y River Plate, al no presentarse a jugar un partido de fútbol en estas condiciones por las que estamos pasando, lo felicito, aunque futbolísticamente no sea de mi agrado, en esta actitud estoy a muerte con River, lo felicito. Y hablando sobre el fútbol, ¿qué locura? ¿De qué se va a disfrazar ahora la AFA? Cuando ven que hay que sí o sí parar el fútbol con todo lo que se dijo, de que River, creo que esto es una locura, ¿no? Donde tendrían que volar ya las cabezas de los que están a cargo, ¿no? El presidente y el vicepresidente de la AFA. Y sí, la verdad que han demostrado que no tienen una capacidad como para estar en el lugar donde están. Ya lo han demostrado con otras actitudes, pero esta es muy seria. Acá no se trata de la economía, de lo que se va a perder por televisión, de todo lo que envuelve el mundo fútbol. Acá se trata de que puede morir gente, puede morir gente. Acá se trata de vida humana y conglomerar personas en una tribuna. Y aunque se juegue a puertas cerradas, los jugadores también son personas. Los jugadores tienen demasiado contacto. Un jugador que esté contagiado, que sea portador del coronavirus dentro de la cancha, cuando termina el partido contagio a muchos otros más, compañeros y adversarios. Es una locura jugar al fútbol en esas condiciones. Espedrín, bueno, yo sé que estuviste trabajando durante mucho tiempo en España y, bueno, debes tener amigos, médicos y hasta incluso gente que debe padecer la enfermedad esta. Para que, bueno, creo que sos una palabra autorizada como para charlar sobre el tema. Bueno, ¿qué se cuenta según tus amigos españoles allá en la Madre Patria? Mirá, evidentemente sí, hice muchos amigos, amigos argentinos y amigos españoles y de otras partes, porque un médico de otras partes del mundo van a trabajar a España. Y me mantengo en contacto con ellos y realmente es una catástrofe. Realmente están muy asustados, realmente las cosas que me dicen me ponen muy mal porque acá está en juego la vida. Y por desgracia, y se suma eso, el lugar donde yo vivía, que es una ciudad de 35.000 habitantes, que se llama Olot, es una de las ciudades más longevas de España. Hay muchos longevos, o sea, la proporción de habitantes, la balanza se mueca hacia la longevidad. Y ellos están realmente muy preocupados porque esta pandemia, esta virus, este virus, el coronavirus, donde más efecto nocivo produce es en las personas de mayor edad. O sea, a partir de los 60 años para arriba, ya incluso yo mismo me considero una persona de mucho riesgo. Pero ya hablando de octogenarios, estamos hablando de casi una sentencia si se llegan a contagiar. Por eso hay que extremar los cuidados, hay que ser muy inteligente en situaciones como esta. Tenemos que aprovechar que la experiencia de los países que ya padecieron, en las cuales la enfermedad ya está instalada, haciendo estragos, tenemos que tomar esa experiencia para tomar medidas para que no nos ocurra a nosotros. Con algunas medidas que tomemos, muy simples, muy sencillas, vamos a poder hacer de que la enfermedad no sea tan drástica o tan violenta como la que pasaron ellos. En España, realmente, en España y además, algunos médicos amigos de España están en contacto con algunos de Italia, yo no, yo directamente no. Y bueno, es catastrófico el asunto, es realmente algo que debemos tomar conciencia o nos va a pasar por encima. Pedro, las preguntas, porque uno acá, a ver, viste, uno trabaja en un medio donde la gente consulta permanentemente, la gente se guía mucho por el Facebook y tiene mucho miedo, creo que el medio paraliza, creo que tampoco hay que estar con tanto miedo, sí, con responsabilidad. Pero si vamos a ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer, a ver, porque el otro día me mandaron un mensaje ayer y me dice que no puedo salir a caminar solo por la calle. Mira, Carlito, perdón, Carlito, te confundí con tu hermano, disculpa, también es buena gente como vos. Gracias. Mira, lo que no se debe hacer es salir de la casa, o sea, lo que se tiene que hacer es convertir la comunidad en lo que se llamaría compartimentos estancos, como un barco. Cada uno en su casa, de esa manera, al no circular, al disminuir la circulación de la gente, también disminuir la circulación del virus. No se debe salir ni a caminar ni a andar en bicicleta, cada uno en su casa. Eso lo han hecho ahora en España, lo han hecho ahora en Italia, después de haber visto lo que pasó. No, los chinos mismos en este momento han disminuido el nivel de contagio porque han tomado medidas simples y sencillas. Quedarse en la casa, primordial, en cuarentena, 15, 20 días, lo que sea necesario. Probablemente tenga que ser más esto porque con 15 días no vamos a solucionar. Acá el pico todavía no entró. Después, si tenés que salir, porque en algún momento vas a tener que salir a hacer las compras, ir a comprar alimentos, tener que hacer un trámite, si es muy urgente, si no es urgente, no lo hagas. Y bueno, y al salir hay que ponerse barbijo y hay que ponerse guantes y hay que utilizar un solo par de calzado, un zapato, una zapatilla, ese zapato, esa zapatilla, dejála afuera de tu casa cuando volvés y usar esa cuando salís. Te vuelvo a repetir, al salir barbijo y guantes, los funcionarios públicos, y esto estamos llegando tarde, tendrían que tener todos barbijos cuando están atendiendo porque están expuestos ellos y el público, o sea, el funcionario que está sentado detrás de un mostrador, un empleado de banco, un empleado de la administración del sanatorio, un empleado que está en un, qué sé yo, en la municipalidad, está recibiendo personas, las está atendiendo, están ahí a menos de medio metro hablando, si viene un contaminado lo contamina, el que está en la calle después contamina al otro, o sea, toda persona debería salir a la calle con barbijo. ¿Y por qué el barbijo es tan simple? Porque el barbijo frena la entrada de lo que se llaman las microgotas de flush. Si yo estoy hablando con una persona, o toda persona que está hablando, está expulsando microgotas de saliva al hablar. Depende la intención de sus palabras, van a llegar más o menos lejos. Si estornudan, ni te cuento, un estornudo puede llegar hasta tres metros, las gotas. Una discusión acalorada son dos metros, más o menos dos metros y medio en que llegan las gotas. Entonces, en esas gotas va el virus, el portador del virus lo está expulsando. Y la otra persona que está enfrente lo está recibiendo. Si tiene colocado anteojos para cubrir la entrada de esas gotas en los ojos, barbijo para que no entre ni en la nariz ni en la boca, eso lo está protegiendo. Si el que está hablando tiene barbijo, tampoco expulsa. Y el que está enfrente con barbijo no la recibe. Ahí, con ese mecanismo tan simple, cortamos una cadena de contagio muy importante, que es la mayor forma, o sea, en la forma en que se está llevando a cabo el contagio de este virus. Este virus tiene unas características muy altamente, no me sale el término, agresivas en cuanto a la forma de contagio. Es un contagio muy, muy rápido. El contagio boca a boca, así, digamos, palabra a palabra, es muy alto el que tiene este virus. Y es ahí donde está radicando el desastre que está llevando a cabo. ¿Por qué es un desastre? El virus en sí no es tan dañino, no es tan mortal, solamente que ayuda a que patologías que ya están instaladas en la persona, o sea, de ahí las personas de mayores de 60 años donde su sistema de defensa es bajo, ya lo tenemos bajo, personas de 80 años en las cuales ya directamente el sistema inmunitario es un equilibrio precario. El virus ya irá a su desastre. Por eso, vamos a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Es muy simple. Quedarse en la casa. Aprovisionarse, quedarse en la casa es prioritario. Si salís, barbijo, anteojos y guantes. Los guantes, cuando tocas algo, después los lavas con agua, con simple agua y jabón, y tomás y te los quitás, y los dejás que se sequen. ¿Por qué lo de los zapatos? ¿Por qué lo de los zapatos que los tenés que dejar afuera? Usar un solo par de zapatos y zapatillas. O sea, los chinos, que fueron los primeros a los que recibieron este impacto, esto es un virus que habitualmente lo tenían los murciélagos y pasó al ser humano, pasó a ser patológico del ser humano, los chinos descubrieron, hicieron estudios, tocaron, lo que se llama hisopado, o sea, tocar por todas partes a ver dónde hay virus, descubrieron que en el pavimento, en el asfalto, en la calle, descubrieron que podían resistir nueve días ahí adentro en la calle. Entonces conviene llevar un par de zapatos y que si el par de zapatos no entre a tu casa.